... ...seguimos en la previa, seguimos en Mondamiquita Televisión... ...hemos hablado en el primer bloque... ...de la actualidad deportiva del Córdoba Club de Fútbol... ...y esta deportiva, de cómo llega al mercado invernal... ...hemos analizado la clasificación... ...la jornada número 20, la que se está disputando ya en el día de hoy... ...y la que acabará el próximo lunes por disputarse... ...y en la que el Córdoba juega el domingo a las 6 de la tarde... ...en el nuevo estadio de Tarragona, ante el Nasti... ...partido importantísimo, estamos con Rafael Sedano... ...como siempre, analizando toda la actualidad del Córdoba Club de Fútbol... ...y lo primero, vamos a analizar al rival, al Nasti... ...con el análisis del rival. Pues ya tiene preparada la pizarra el profesor... ...vamos a analizar cómo juega el Nasti... ...cuáles son los puntos fuertes, débiles del rival del Córdoba... ...recuerden, el domingo a las 6 de la tarde, Rafael... ...cómo juega el Nasti... ...bueno, Enrique Martín, el segundo entrenador de este año... ...es un enamorado del 5-3-2... ...en todos los sitios que ha jugado, ha jugado con el 5-3-2... ...ha jugado en Osasuna y lo ascendió a primera división con el 5-3-2... ...ganando en Girona... ...ha jugado en Albacete el año pasado... ...y salvó a Albacete con el 5-3-2... ...pero ha llegado allí con el 5-3-2, ganó el primer partido... ...pero luego ya no ha ganado nada más... ...y está un poquito harto del 5-3-2... ...o lo habrán dicho allí... ...oye, cambia un poquito de sistema... ...porque el 5-3-2 no te está funcionando... ...y el otro día en Mallorca... ...jugó con el 4-3-3... ...cuando era poseedor de balón... ...y cuando no era poseedor de balón... ...jugó con el 4-1-4-1... ...entonces... ...esto va por aquí... ...¿qué pasa? ...qué puntos fuertes tiene este equipo... ...este equipo... ...fuera casa... ...va muy bien... ...porque juega al contracorpe... ...juega en segunda jugada... ...le pega directo a los centrales... ...buscando siempre... ...estamos viendo las claves ya en pantalla... ...la estrategia... ...buscando a Barreiro... ...se convierte en un jugador muy peligroso... ...en las estrategias sacadas casi todo... ...por Suárez... ...por Suárez... ...pues se convierten siempre en peligro... ...¿por qué se convierten en peligro? ...porque este hombre Barreiro va... ...sensacional de cabeza... ...juegan en segunda jugada... ...la meten aquí... ...se presentan aquí... ...y cabecean... ...y este intenta rematar... ...esto es muy peligroso... ...y hay que tener mucho cuidado... ...y hay que marcar muy fuerte... ...a este hombre... ...este hombre hay que marcarlo aquí... ...a donde vaya... ...si va para acá... ...con él... ...si va para acá... ...con él... ...si va para acá... ...de la zona... ...al hombre... ...¿por qué? ...porque va muy bien en el juego aéreo... ...y ellos siempre intentan colgar... ...y para eso... ...vamos a ver la segunda jugada... ...corre la segunda... ...vemos la segunda... ...es sobre el sistema de juego... ...lo que ha estado comentando anteriormente... ...el sistema de juego ya lo he comentado... ...ese 5-3-2... ...y ese cambio al 4-3-3... ...marcó al Mallorca... ...el Mallorca cambió al 4-3-3... ...no sé si esta semana... ...va a volver al 5-3-2... ...otra vez en su casa... ...no lo sé... ...porque es un enamorado del 5-3-2... ...vemos la siguiente clave... ...los laterales... ...muy ofensivos... ...los laterales que son... ...Salva y Abraham... ...son muy ofensivos... ...llegan aquí... ...y siempre... ...se sitúan... ...se presentan... ...del Moral... ...que es otro rematador... ...y el otro futbolista... ...que es el mejor que tienen... ...que es... ...Luis Suárez... ...Suárez es un futbolista... ...extranjero... ...que es fenomenal... ...un buen futbolista... Hablando de Suárez... ...está en pantalla... ...que juega de cuña ofensiva... ...se presenta por sorpresa... ...y tiene finalización... ...tiene finalización... ...porque se presenta aquí... ...dribla, desborda... ...y tira gol... ...y tiene un buen tiro... ...tiene un buen pie... ...entonces... ...los laterales Abraham por aquí... ...y el chico este Salva por aquí... ...intentan... ...llegar a la línea de fondo... ...colgarla... ...y esperan que aquí... ...el tema... ...de... ...el chico este... ...ferreiro... ...y del moral... ...el olfato goleador... ...que tiene este jugador... ...el olfato goleador... ...siempre lo ha tenido toda la vida... ...porque juega de delantero... ...pero cuando aquí de cuña... ...se presenta... ...siempre por sorpresa... ...y tiene olfato goleador... ...entonces... ...con estos futbolistas... ...que tener mucho cuidado... ...sobre todo... ...cuando se presentan los laterales... ...por aquí... ...intentan... ...centrar... ...y buscar... ...está en pantalla también esa clave... ...Rafael... ...el fútbol directo... ...y la segunda jugada del Náste... ...claro... ...importantísimo esto también... ...ahora... ...esto es muy importante... ...porque... ...te la cohen los centrales... ...te pegan directo... ...va aquí... ...estos dos... ...peinan... ...para atrás... ...y cohen a este... ...a Barreiro... ...lo cohen aquí... ...para que pueda hacer gol... ...y Rafael... ...porque es colista entonces... ...este equipo... ...porque este equipo... ...no tiene calidad... ...este equipo tiene calidad... ...eh... ...Barreiro de cabeza... ...del Moraz... ...que es un... ...un rematador... ...y... ...y Suárez... ...nada más... ...lo demás... ...este equipo... ...es un equipo vulgar... ...los centrales son... ...fútbolistas... ...¿dónde puede hacer daño el Córdoba? ...el daño... ...muy fácil... ...el Córdoba puede hacer... ...daño... ...sin entrar en cómo tiene que jugar... ...sino dónde... ...dónde peca el Nasti... ...aquí... ...en las bandas y atrás... ...en las bandas y aquí... ...aquí con de las cuevas... ...por detrás de estos dos... ...de las cuevas... ...ahora hablamos del Córdoba... ...Rafael... ...hemos hablado ya del Nasti... ...hemos dicho sus puntos fuertes... ...débiles... ...y sobre todo... ...dónde tiene que incidir el Córdoba... ...vamos a ver lo que piensa Curra Torres... ...luego hablamos del Córdoba... ...el domingo ha sido un partido... ...muy complicado... ...muy complicado... ...yos tienen buen equipo... ...es un equipo que se está reforzando... ...que ha variado el sistema... ...en las últimas jornadas... ...que no sabemos exactamente... ...de qué forma va a salir... ...podemos tener algún indicio... ...van a salir... ...muy metidos... ...competitivos... ...como son los equipos de... ...de Quique... ...y bueno... ...si nosotros no estamos metidos... ...no estamos concentrados... ...no salimos... ...igual o más que ellos... ...vamos a pasarlo mal... ...eso lo sabemos... ...y vamos a ir a hacer un buen partido... ...porque bueno... ...son tres puntos que los queremos... ...y vamos a tratar de hacer... ...lo necesario para... ...para conseguirlos... ...pues ojo que... ...Curro Torres... ...aunque es colista... ...lo indica... ...no se merece para él... ...ser colista este equipo... ...y está creciendo... ...en los últimos partidos... ...ahora analizamos... ...cómo tiene que jugar el Córdoba... ...pues vamos a hablar del Córdoba... ...lo primero... ...Javi Lara sigue lesionado... ...el resto de jugadores... ...están todos disponibles... ...ojo con Blat y Toure... ...que después del... ...del parón invernal... ...no ha regresado... ...no ha entrenado ningún día... ...con el Córdoba de fútbol... ...mañana se podrá ejercitar... ...pero... ...irá o no convocado... ...mañana da la convocatoria... ...curro Torres... ...vamos a ver Rafael... ...qué once sacaría... ...este primer once del año... ...y qué tiene que hacer el Córdoba... ...qué estilo de juego emplea Rafael... ...el estilo de juego... ...el que está poniendo Torres... ...de las palmas para acá... ...sí pero en las palmas ganó a la contra... ...no teniendo el balón... ...no... ...no, no... ...en las palmas no ganó... ...ganó a la contra... ...ganó a la contra en dos contraataques... ...porque las palmas... ...se salió de... ...de madre... ...no... ...se replegaba con orden... ...y los cogieron ahí... ...y le hicieron dos goles... ...pio bacari... ...pero no... ...yo... ...el estilo es... ...el cuatro... ...el cuatro... ...no va a ver... ...el Córdoba a los azules... ...el Córdoba a los azules... ...cuatro, dos, tres, uno... ...los azules... ...cuatro... ...sobra un azul... ...Rafael, el delantero... ...el de arriba sobra... ...dos... ...sí, cuatro, dos, tres, uno... ...y ese sobra... ...que si no nos quitan puntos... ...por alineación indebida... ...eso es... ...entonces... ...le hemos estado rápido... ...cuatro, dos... ...tres, tres, uno... ...jugadores... ...jugadores... ...Ruy Luido... ...por la derecha... ...Muñoz... ...este no va a cambiar nada... ...Muñoz... ...eh... ...Aitami... ...Galán... ...estos son los cuatro... ...la primera línea principal... ...de resistencia... ...que para mí... ...están jugando muy bien... ...este futbolista Muñoz... ...me encanta... ...porque es rápido... ...juega bien... ...combinativamente... ...la saca jugada... ...marca bien... ...los laterales... ...Galán... ...yo no voy a hablar de Galán... ...Galán ahora mismo... ...está... ...se jugaría a Quesada... ...la Aurelio... ...es un chico con mucha voluntad... ...que se presenta bien en ataque... ...que se precipita un poco... ...pero... ...pero... ...marca bien... ...luego jugamos aquí con dos... ...a no... ...al fallar Touré... ...porque no sé... ...por qué tardan tanto... ...cuando se van... ...estos chicos por ahí al extranjero... ...porque no lo tienen esto controlado... ...porque no lo tienen controlado... ...que porque no lo tienen controlado... ...que con lo fácil que sería... ...sabiendo que se van ahí... ...que se van... ...no vienen, no aparecen... ...dicen que se ha casado... ...que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...total... ...que este chaval... ...que estaba funcionando ahora... ...muy bien aquí... ...o aquí... ...puede ser este... ...que estaba funcionando muy bien... ...con Vallejo aquí... ...pues nada... ...y luego este futbolista... ...básico que juegue... ...de media punta... ...que juegue libre... ...que juegue... ...con libertad de movimiento... ...que desmarque de apoyo aquí... ...para filtrar luego... ...pases... ...a las bandas... ...y al delantero... ...es decir que este es fundamental... ...este fue el que... ...el otro día hizo... ...que el equipo funcionara bien... ...este equipo... ...lo que dijimos aquí... ...y lo que venía yo diciendo... ...media punta... ...porque si no este futbolista... ...se encuentra muy solitario... ...y si tú enganchas aquí con este... ...ya no se va a encontrar así... ...entonces... ...metemos aquí... ...a de las cuevas... ...y metemos aquí... ...con una libertad de movimiento... ...y una calidad que tiene buena... ...y luego metemos aquí a Moyano... ...eh... ...sí... ...Moyano no... ...vamos a meter... ...más que a Moyano... ...a Martín... ...a Jaime... ...a Jaime... ...vamos a meter a Jaime aquí... ...vamos a meter a Jaime... ...que está bien... ...que mete un golazo... ...está bien... ...está muy bien... ...el driblador... ...es un poquito tímido... ...en ataque... ...pero luego tiene calidad... ...y la calidad siempre... ...tiene que jugar... ...pero calidad con esfuerzo... ...porque luego en defensa... ...hay que replegarnos con orden... ...para que esta gente... ...no pueda penetrar... ...y aquí Giovanovi... ...y aquí... ...Giovanovi igual... ...viene con... ...una semana que no ha podido entrenar muy bien... ...si no ha podido entrenar muy bien... ...pues metemos... ...André... ...André aquí... ...porque André aquí está jugando fenomenal... ...y este es un futbolista... ...con una calidad y una protección... ...fuera de lo normal... ...y aquí Pierracari... ...arriba... ...que enlace con este futbolista aquí... ...y que marcó dos goles... ...y que marcó dos goles... ...rápido... ...este le filtró dos pases aquí... ...y lo dejó solo aquí... ...entró... ...y no se precipitó... ...y André aquí en banda izquierda... ...con Moyano... ...porque digo... ...si no puede jugar Giovanovi... ...André... ...y Giovanovi y Moyano aquí... ...pues este es el once que sacaría... ...el estilo de juego... ...el once que sacaría el estilo de juego... ...es... ...laterales en ataque... ...laterales en ataque... ...y tener el balón... ...condición... ...condición... ...básica... ...diagonales de los... ...de las bandas... ...creación de espacios... ...y ocupación de los mismos... ...de los laterales... ...presentación de la media punta... ...por sorpresa... ...presentación... ...de... ...de... ...de aguado... ...por sorpresa... ...pues este es... ...en ataque... ...y en defensa... ...pues tenemos que meternos aquí... ...tenemos que meternos aquí... ...tenemos que meternos aquí... ...tenemos que meternos aquí... ...todos juntitos... ...todos juntitos... ...con la finalidad de que ellos... ...no sobrepasen nuestras líneas... ...ni encuentren espacios para penetrar... Dicho ya cómo tiene que jugar el Córdoba, escuchamos al entrenador. Ya dije que me gustan los partidos más controlados, pero dentro de esos partidos controlados, en el juego en general, existen los contragolpes y hay que saber hacerlos. Yo creo que el otro día los hicimos a la perfección, pero es que este equipo también lo hacía ya bien. Una de las armas que tenía, simplemente que a mí me gusta tenerlo todo mucho más controlado y seguro en lo que estamos haciendo. No perder ese control del partido independientemente de lo que esté sucediendo dentro de él. Bueno, le veo la importancia que tiene el tener a disposición otro futbolista más donde puedo elegir. Lógicamente es una alternativa diferente a la que podamos encontrarnos y que nos alegramos de que haya tenido una recuperación buena, de que ha hecho una semana buena de trabajo que era necesaria. Y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que va sucediendo. José Omar es un jugador del Córdoba que estaba cedido, que ahora no ha roto su contratación con el equipo donde estaba y pertenece aquí y está aquí con nosotros de momento a ver lo que sucede. ¿Y qué piensan en el rival del partido del Córdoba? Enrique Martín, Fali y Barreiro ven el partido como una auténtica final. Básicamente que empieza un campeonato nuevo y que lo de atrás no sirve absolutamente para nada. Tenemos un campeonato en este momento de seis meses y que tenemos que obtener una buena clasificación. Y ahora entiendo yo que estamos preparados. Los últimos cuatro partidos, así lo dicen, hemos competido más o menos a un buen nivel, hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado. Pero estamos ya donde queríamos haber estado hace tiempo, pero hemos llegado cuando hemos llegado. Y ahora pues ya nada es como antes, todo el mundo nos conocemos, estamos preparados para esta pelea en este, para nosotros, nuevo campeonato del 1 de enero a junio. Y además es que para nosotros todos van a ser importantes. No este y el día que juguemos con el Sporting, por decir, que está por ahí arriba, es menos importante. Para nosotros son todos importantes, pero como digo, lo más interesante es que estemos al nivel que queremos estar. Y como digo, acabamos el año a un nivel normal, no voy a decir ni bien, normal. Y tenemos que seguir increscendo, tenemos que seguir compitiendo. Y los jugadores, pues evidentemente lo que os he dicho, nada tiene que ver cuando vinimos a cómo están ahora. Por lo tanto, y aún tienen margen de mejora. Y tenemos que seguir trabajando súper a tope cada partido, no solo el del Córdoba. A ver, una final. Claro, Capi ha hablado de una final, yo estoy con él, pero también quiero decir que aún faltan muchos partidos. Es verdad que el Córdoba lo tenemos ahí, que si ganamos le recortamos tres puntos, que es un rival directo, es verdad. Pero bueno, tampoco hay que meternos esa presión, porque al final la presión no es buena. O sea, tenemos que saber que es un partido muy importante para nosotros y hay que sacarlo con nuestra afición, en casa. Y como ya dije, donde tenemos que hacernos fuertes y la salvación pasa es desde hacernos fuertes en casa con nuestra afición. Y como ya dije, que la afición es muy importante para nosotros y nos la ha demostrado los dos últimos partidos que jugamos en casa. Que vinieron ocho mil y pico personas. La verdad es que todo el mundo se lo agradece. Yo el primero, agradecerle eso, que yo siempre lo he dicho. Que durante 90 minutos tiene que ser nuestro número 12 y después de los 90 minutos, lo he dicho muchas veces, que nos piten, que nos digan lo que quieran. Porque al final es su criterio, es normal, lo respetamos todo. Pero durante esos 90 minutos, cuando nos animan, la verdad es que nos dan mucho aire y lo han demostrado. La verdad es que estos dos últimos partidos que vinieron, casi nueve mil personas, el ambiente se nota mucho. Granada, todo eso es muy bonito ver un campo así. La verdad es que así se le hace a uno más fácil. Bueno, pues yo creo que para nosotros es una final, es partido clave. Creo que no nos vale otra cosa que no sea la victoria. Ahora mismo estamos en déficit de muchísimos puntos y contar rival directo, pues mucho más todavía. O sea, que es un partido para nosotros clave. Una vez que conocemos qué piensan en el nazis del Córdoba y del partido, escuchamos y vemos a Toni Cruz, nuestro compañero que está aquí todos los lunes por la escuadra, a analizar la previa. Buenas tardes, Rafa, profesor, televidentes de Onda Mezquita. Partido clave para el Córdoba de Curro Torres, que buscará su primera victoria a domicilio, en lo que va de temporada 2018-2019 en Liga, porque en Copa sí que lo consiguió, en el campo del último clasificado, el Nastic de Tarragón. Un equipo que está en fase de reconstrucción, con muchos cambios, sobre todo en defensa, que es precisamente la parte más débil del conjunto entrenado por Enrique Martín. En cuanto al Córdoba, viaja con dos dudas muy importantes, la de Javi Galán y la de Jovanovic, los dos aquejados de sendos procesos febriles. También la duda de Vlati Touré, que se supone que llega hoy mismo, después de sus problemas burocráticos con el visado, y que no se sabe si en consecuencia mañana viajará con el resto de sus compañeros. La baja segura de Javi la hará que sigue sin terminar de recuperarse de sus problemas físicos. Partido, decimos, muy importante para un Córdoba, que intentará acercarse más a la salvación en el campo de un equipo que, de perder, estaría, no voy a decir desahuciado, pero sí en serios problemas a corto o medio plazo. Un saludo para todos. Pues gracias, Toni. Esperemos que se cumpla lo que dice, que el Córdoba gane su primer partido del año. Damos paso a la publicidad. Rafael, muchas gracias. Nosotros nos vemos el martes por la noche. Esperemos que gane el Córdoba. Vamos a ganar. Seguro que vamos a ganar. Seguimos hablando posteriormente de deporte. Seguimos hablando de deporte. Seguimos hablando posteriormente de deporte.